Sí, gracias a Dios se nos están dando los resultados. Estamos jugando en paralelo la Liga Canaria en formativa Su-15 y Su-18 y en primera también. Y nos estamos preparando también para lo que va a ser la Liga Interna que comienza dentro de dos semanas. Es bueno para el rodaje entonces. Sí, nos hace muy bien. Además, continuamente jugando con los chicos nos hace mejorar muchos. Lo que nos hace superarnos día a día es la competencia. Y ahora, dentro de un rato nada más, tenemos preparación porque se viene otra actividad este próximo fin de semana. Sí, efectivamente. Hoy este fin de semana juega la primera. Vamos a jugar contra un cuadro muy fuerte que es City Park, que es un cuadro de la playa de Shangri-La. Que también comparte los primeros puestos con nosotros. Hoy fue contra Tala. Hoy fue contra Tala, pero en formativas. Porque Tala en primera está en otra categoría. ¿Cómo estamos para el próximo sábado? Sinceramente está muy enchufado. Vamos primero y invicto. Y lo veo que está muy comprometido. Hay jugadores que vienen de Montevideo que están estudiando y viajan a entrenar. Ustedes vieron que estábamos entrenando muy duro acá afuera con los profes. Tenemos tres profesores a cargo de la categoría. Y estábamos muy comprometidos con esto. Y la Liga Canaria fue el puntapié inicial para que todos se entusiasmaran y se pueda armar lo que es la Liga Interna, que es lo que más me interesa. Uno como espectador esperaría un poco más de público. Aprovechamos a invitar horario del partido y a convidar a la gente a que venga. Claro, hoy fue un día entre semana, un día medio atípico también. La gente sale tarde de trabajar y después vuelve a su casa. Pero el sábado sí. Espero que vengan a acompañarnos y a alentar a Florida. Que jugamos contra un rival muy fuerte. Y nos va a ser muy bien que venga la gente a apoyarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!